Me voy derecho pa' la urgencia Con dolores Con la fiebre que me dan O para los sudores Si no me atiende pronto Voy a desmayarme Y el cheque en garantía Nadie va a prestarme Que flandeiza Recubre lo que me provoca Con fonasa no me alcanza Ni pa' su boca Dolores de muela Me da cuando usted me toca Si me hospitalizo Quedaré en la bancarrota Enfermero Póngame más suero Enfermero Pronto que me muero Enfermero Póngame más suero En su turno De noche lo espero Ay por favor ya no me de tanta pastilla Más rápido me sano Si se pone de rodillas Bañeme pronto con su esponja No demorea Que el sistema de salud No cubre el mal de amores Un mes estudian Un mes estudian su química Enfermero Ahora sus cuidados Ahora sus cuidados son lo que deseo El ministerio de salud Debiera subsidiarme Al ver la cuenta Quise puro suicidarme Enfermero Enfermero Póngame más suero Enfermero Póngame más suero Pronto que me muero Enfermero Póngame más suero En su turno De noche lo espero Póngame mas suero Cambio Póngame Póngame más suero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.